Aquí lo cierto también es que en estos momentos en la Asamblea Nacional se debate un proyecto de reforma a la ley de elecciones en el que extrañamente convergen Alianza País con movimientos de oposición para resucitar sistemas de elección de parlamentarios que la partidocracia usó y gozó, Alfredo. Para mantener las apariencias de un régimen democrático es imprescindible tener elecciones. La realidad histórica indica una constante manipulación a la voluntad popular para legitimar autoritarismos y buenos repartos. El meollo es la tajada de los grandes electores regionales y eso se maneja a través de la distribución de escaños en el poder legislativo y fiscalizador. La partidocracia tanto abusó en cambiar el método repartidor de curules que una vez lo hicieron en plenos comicios. Por eso la revolución ciudadana que comenzó a experimentar sus plenos poderes en la transición estableció que estos cambios deben hacerse un año antes de las elecciones. Pero el problema de fondo no se resolvió y en Montecristi se archivó lo que se había ofrecido al pueblo como solución. Que las pluripersonales sean por distritos sin ningún chanchullo repartidor de escaños porque los distritos permiten que sea realidad y no puro cacareo la rendición de cuentas. La revocatoria del mandato y saber por quién se vota. Prohibido olvidar. Recordemos lo que prometió el candidato Rafael Correa. Uno de los cambios que creemos que se tiene que hacer es pasar de diputados provinciales a diputados distritales. ¿Para qué? ¿Cómo usted en este momento compite en Guayas con esa maquinaria electoral y multimillonaria llamada Partido Social Cristiano para diputado del Guayas? Pero si se hace distritos como en la mayoría de países alrededor del mundo, de 100.000 personas, por ejemplo, quemando suelas de zapatos, sí puede vencer a los partidos. Sale una persona elegida y esa persona responde a sus constituyentes y va a rendir cuentas. Y no solo eso, hay otras ventajas. Por ejemplo, todos los territorios estarán adecuadamente representados y no como ahora que los 18 diputados del Guayas, 16, 17 son de Guayaquil. Otra reforma, elegir diputados en la segunda vuelta. La fragmentación de política de este país debe acabar. Fíjense que Roldón está hablando de diversidad, eso es mentira. Está proponiendo elección de diputados en primera vuelta. Lo que está vendido a la partidocracia y todos quieren su trozo de pastel. Vamos a elegir diputados en la segunda vuelta para consolidar tendencias. Brillante. Ese era el Rafael Correa de hace cinco años. Y por eso el 82% del pueblo en la consulta del 2007 ordenó hacer una nueva constitución. Pero las minorías de Alianza País que presentían ser tirados a la cuneta por ejercer el derecho a pensar se tomaron el nombre del pueblo para decir que en la elección por distritos no hay representación de las minorías. Y eso es falso. Esa representación se ve en el mapa cantonal, provincial y nacional. No en cada distrito. También cometieron la inconsecuencia de hacer las elecciones de asambleístas en primera vuelta. Cuando lógico en un régimen presidencial es que sean en la segunda. Y por ello reformó Correa el Código de la Democracia después de las elecciones del 2009. Pero a un año de los comicios se han juntado el hambre de Correa y la necesidad de los huérfanos de la partidocracia. Para que la elección de asambleístas sea en primera vuelta y con un sistema concentrador de escaños. La razón del hambre es muy simple. Evitar que el candidato presidencial que lo enfrente en segunda vuelta tenga un respaldo activo de los grandes electores regionales. Y la razón de la necesidad es no enfrentarlo a Correa para luego bailarle la danza del vientre con las mayorías móviles. O para no hacer campaña en las consultas populares. Esa es la gran componenda de la reforma electoral. Cuando lo más democrático y representativo es elegir por distritos binominales. Un hombre y una mujer. Sin ninguna plancha. Arropando a candidatos que el pueblo ni siquiera conoce. Cuatro. ¡Gracias!